HACO Amazon de ZIN es una fundación en la que trabajan 60 mujeres de la provincia de Napo, Pastaza y Orellana, de las nacionalidades Kichwa, Shuar, Ashuar y Waurani, para elaborar bisutería étnica. Actualmente lanzan su colección 2017, en la que ofrecen collares, chokers, hitbank y aretes. Bueno, nosotros comenzamos a elaborar, a trabajar en la comunidad, como mujeres nos hemos reunido. Acá el joven emprendedor nos llamó a un taller donde teníamos que ir unas cinco mujeres a aprender eso al puyo. Entonces fuimos de allá, venimos, aprendimos, cogimos todo, todo, clase en tres días y aprendimos, fuimos a enseñar a nuestras mujeres en las comunidades, más en mi comunidad, con las mujeres, con las socias mujeres de allí. Hemos aprendido a hacer con Shakiras, estos chokers, manillas, aretes y hemos estado trabajando en eso con nuestras mujeres. No han estado sacrificándose ni en la chacra, no hay mucho sacrificio porque simplemente estamos dentro de una casa y trabajando y trabajando para hacer estos productos. Los precios varían en chokers 40 dólares, par de aretes 25 dólares y para quienes deseen a su gusto cualquier diseño, pueden realizar su pedido e información a través de su página web, info.haku.org. Todos estos productos son elaborados artesanalmente en la Amazonía por las mujeres indígenas que luchan por la protección de sus territorios. Sí, esas semillas son para que no se pierda nuestra cultura y vemos que acá en la Amazonía también hay muchas frutas, muchas semillas donde podemos recoger y hacer, entonces llevamos un poco de lo que es nuestro también, lo natural. Nuestra meta es, económicamente, para las compañeras que son de la comunidad, es muy difícil el trabajo, el acceso a tener un sustento económico, entonces esto es un aporte gracias a Leo que las compañeras están realizando. La comunidad de Serena es perteneciente a la parroquia Tala, entonces el trayecto que antes de desviarse a la Laguna Azul, que todo el mundo conoce, hay el puente que es fabricado, es elaborado por la Cruz Roja Española, entonces cruzan el puente y está en la comunidad de Serena. Sí, yo daría a conocer a toda la gente para que venga y exhiba y vea los productos que las mujeres de aquí de la Amazonía trabajamos y que también somos fuertes y ágiles para hacer los productos y que sigan adelante todas las mujeres. Estos productos con acabados de calidad son inspirados en diseños de las nacionalidades, quienes también son presentados en Nueva York. Para ello cuentan con el apoyo de diseñadores como Scoot Nylon, que trabaja en proyectos sustentables y que también ha diseñado para la cantante de pop, Beyoncé. ¡Haku, vamos adelante! ALI TV, la televisión pública de Napo. 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 ALI TV, la televisión pública de Napo.